Sueño Azul Hay muchas razones para no entregarme entera esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenzas, ni en falta de amor Es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo Ha traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente De un modo diferente que lucha hasta la muerte por su amor Y lucha por ti mi amor Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente De un modo diferente que lucha hasta la muerte Por su amor ¡Sueño azul! ¡Sueño azul! ¡Sueño azul! ¡Sueño azul! ¡Sueño azul! ¡Sueño azul!